El Valle Primaveral del Distrito de Pilipinto, celebra su espectacular Germés. Este domingo 31 de octubre, desde las 10 de la mañana. Comenzamos con el Campeonato de Fútbol Playa, Damas y Varones. Gran bicicleteada general para todas las edades. Además, degusta de nuestra variada gastronomía y lo mejor de nuestros platos típicos. Y en el Gran Estelar llegan los más grandes de nuestra música andina. ¡Sumaj Perú! ¡Sí! ¡Sumaj Perú en Pilipinto! Este domingo 31, ven con toda la familia a Pilipinto. ¡Sumaj Perú, Sol Playa y Sumac Perú! Invita la juventud de Pilipinto y sus comunidades. Auspician a Guatusui, Paolo Candia y constructora Víctor Zag.